Dios Padre, Santo y Misericordioso, que nos ama, por nuestros pecados vivíamos aliados de ti. Sin embargo, tú nos tuviste misericordia y Jesús murió en la cruz y recibió la maldición. El juicio en nuestro lugar, y limpió todos nuestros pecados para siempre, sin habernos pedido ninguna obra. Por su obra no recibiremos juicio ni maldición eterna, por eso te damos gracias. Te agradecemos por salvar nuestras almas y hacernos tus hijos y por darnos la esperanza gloriosa de poder ir a tu reino. En ese tiempo, nosotros que fuimos rescatados por tu sangre preciosa, estamos aquí reunidos, juntos aprendiendo tu palabra y alabando tu amor y tu gracia. Gracias por permitirnos esta reunión santa. Nosotros creemos que tú estás con nosotros en este tiempo. Víranos a cada uno de nosotros y cuídanos con tus manos misericordiosas. Y especialmente queremos que cuides más a los débiles de la fe con tu palabra y tu poder. Sosténenos con tus manos misericordiosas para que ninguno de nosotros sea parte de tu gracia. Hay muchas iglesias nuestras en todo el mundo y hay muchos hermanos que están guardando su fe, a pesar de muchas dificultades. Enalos con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo. Y también ayudarlos para que ellos puedan predicar el Evangelio todos los días en cualquier dificultad, confiando en ti, y que puedas salvar a las almas perdidas. Cuida y permite de buena salud a los que están enfermos para que ellos puedan vivir sirviendo al Señor y obedeciendo tu palabra por el resto de sus vidas. Señor, que nos da las palabras necesarias y nos enseñas el camino de donde debemos andar. Ayúdanos y guíanos también en este tiempo para que podamos entender tu palabra y tu santa voluntad y lo que debemos hacer para el Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. 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 Éxodo capítulo cuatro, versículo veintitrés, veinticuatro. Éxodo capítulo cuatro, versículo veintitrés, veintitrés, veintidós, veintitrés. Desde veintidós, leemos junto. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que des ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Hasta aquí. Hoy también voy a explicar cómo se distinguen los salvos de los que no son salvos. Y también, cómo deben vivir los cristianos. Por eso, el tema de hoy día, también, el vivo y el muerto. A los salvos y a los que no son salvos, la Biblia los divide, como los vivos y los muertos. Los vivos tienen esperanza, pero los muertos no la tienen. No solamente el cuerpo de los que son salvos está vivo, sino sus espíritus también están vivos. Por eso, tienen vida eterna y vivirán eternamente. Pero, los que no son salvos. Aunque su cuerpo está vivo, pero su espíritu está muerto. Por eso, cuando su cuerpo muera, irán al infierno eterno, que es la muerte segunda. Así es el destino de los muertos. Pero, nosotros fuimos salvos de los pecados y de la potestad de la muerte, y fuimos vivos ante Dios. Por eso, hoy también, voy a dar la catorceava palabra, con el tema, y el vivo y el muerto. Y les explicaré que los salvos, es decir, los cristianos, son los que sirven a Dios. Son los que sirven a Dios. Si vemos la palabra que hoy hemos leído. Primero, Dios levantó a Moisés como profeta. Y lo envió a Egipto para salvar al pueblo de Israel, que vivía siendo esclavo bajo la potestad de Faraón durante cuatrocientos años. Pero lo envió para salvar al pueblo de Egipto, y le mandó que le diera a Faraón, que Israel es hijo de Dios, y el primogénito de Dios. Dios dio que Israel es su hijo, y su primogénito. Esto nos enseña que Israel es el modelo de los que serán salvos por medio de Jesucristo. Por eso, Dios también dio a los salvos, son mis hijos amados, son mis primogénitos. El primogénito es el hijo mayor entre los hijos, y tiene un privilegio especial. Él tiene el privilegio de recibir la herencia de su padre. También, también tiene la responsabilidad. El primogénito tiene la responsabilidad de respetar a sus padres. Por eso, que Dios dio a Israel que es su primogénito, significa que Israel tiene que servir a Dios, y también heredará en Dios. Israel es un pueblo bendecido, y ellos son los que sirven a Dios, y son los herederos de la promesa de Dios. La promesa de Dios para el pueblo de Israel fue la tierra de Ganán, la cual Dios le prometió a Abraham. La tierra de Ganán es una tierra fértil, es una tierra hermosa. Esa tierra es un modelo del cielo nuevo, y la nueva tierra que Dios les dará a los salvos, a sus hijos. A los salvos, vinieron a ser los hijos de Dios. También, el romano capítulo 8, 16 y 17, dice, Si hijos también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Si es hijo de Dios, es heredero de Dios, también es coheredero con Cristo. Entonces, recibirá el reino de Dios como la herencia. El reino de Dios será suya, y también recibirá la gloria con Cristo. Pero dice, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El primogénito es el que heredará el reino de Dios con Cristo, y también participará en la gloria de Dios. Al mismo tiempo, tiene la responsabilidad de servir a Dios, porque es el primogénito. Por eso, Dios dio a Israel que es su hijo y su primogénito. Y le dio a Faraón que lo dejara para que le sirviera, porque Israel era su hijo. Y también le dio que, si no deja al primogénito de Dios, matará a su primogénito. Ya te he dicho que desirá a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Así dice la Biblia. Israel es el pueblo escogido por Dios. Dios lo escogió para que ellos le sirvan y también para bendecirlos. Sin embargo, ellos se fueron a Eito porque hubo gran hambre en la tierra de ellos. Y en Eito servían a Faraón durante 400 años, en vez de servirle a Dios. Eito es el modelo de este mundo. Por eso, el rey de Eito, Faraón, indica a Satanás, que es el rey de este mundo. El pueblo de Israel vivía siendo esclavo de Eito en vez de recibir las bendiciones de Dios y se vivía a Satanás. Y trabajaban duro haciendo pirámides y las estatuas de Ramses. De verdad, ellos evaron una vida bien sufrida, bien dura de esclavitud durante 400 años. Esto significa que, primero Dios creó al hombre, a su imagen, para darle su amor y su vida para llevarlo al reino de Dios y que pueda vivir eternamente con él. Para esto Dios ha creado a los hombres, pero el antepasado de la humanidad, Adán, desobedeció la palabra y obedeció la mentira del diablo. Por lo que, se cortó la comunicación con Dios y fue rechazado del huerto del Edén. Y Dios maldió la tierra y al hombre le permitió el sufrimiento y la muerte y el dolor también. Por eso el hombre que fue creado para la santa voluntad y el propósito de Dios se corrompió. Y debe vivir sirviendo al diablo en vez de servir a Dios. También debe vivir sufriendo mucho sin esperanza y sin reposo en ese mundo, en vez de disfrutar las bendiciones de Dios. Esto se manifiesta con la vida de la esclavitud del pueblo de Israel en la tierra de Hito durante 400 años. Que el pueblo de Israel vivía sirviendo al faraón y no sirviendo a Dios y llevó una vida de esclavitud muestra la vida de todos los que viven apartándose de Dios. Pero Dios jamás abandonó a Israel sino que le envió a Moisés y lo salvó de la potestad del faraón. Y lo hizo cruzar el mar Lojo y lo entrenó durante 40 años en el desierto cuidándolo. Y al final lo hizo entrar en la tierra de Ganán, una tierra prometida. Esto es un modelo de que Dios salva a los hombres por un medio de Jesús y después los va a entrenar como el entreno a Israel en el desierto. Y al final los lleva al cielo eterno. El propósito de que Dios salva al pueblo de Israel fue que ellos les sirvieran. Por eso dice, ya te he dicho que des ir a mi hijo para que me sirva. El pueblo de Israel nunca sirvió a Dios en la tierra de Hito. Por eso Dios lo libró de esa tierra. Para que ellos puedan servir a Dios. Dios los sacó de Hito. Él los hizo pasar por el desierto durante 40 años y después los hizo entrar en la tierra de Canaán. Que es la tierra prometida. Vamos a buscar José capítulo 24. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quítate entre vosotros los ídolos a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Y en esto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escueos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amoreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, el pueblo respondió y dijo, Nunca tal contezca que debemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra de Ganán, la conquistó echando a siete tribus de esta tierra. Y Josué dio al pueblo, Escueos hoy a quien sirváis. Josué ha dicho al pueblo de Israel. También aquí dice, Vosotros, los dioses, en Egipto, en Egipto había muchos ídolos. Los hidralistas vieron a muchos ídolos en la tierra de Egipto. Y también los adoraron con los egipcios. Por eso cuando Moisés subió al monte Shinae, y ya pasando cuarenta días, y no regresaba, Ellos pensaban que se había desaparecido el dios que los guiaba. Y decidieron hacer un dios que les pueda guiar. Y recogiendo todos los oros, hicieron el pecero de oro. Y dieron, Eso es nuestro dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Y comieron y bebieron, y se levantaron a regociarse al frente de este ídolo, el pecero de oro. Después, Moisés dio que salgan los que están por Jehová. Y salieron todos los ídolos del bebé, y les mandó que mataran al resto, aunque fueran sus ídolos y hermanos y sus amigos. Ellos mataron a tres mil personas en un tiempo corto. Por eso, en este día, muchos murieron por el pecado de la idolatría. Los israelitas vieron y aprendieron cómo los egipcios haciendo imágenes las adoraban. Por esa razón, pudieron hacer rápidamente al pecero de oro. Los israelitas adoraban a los ídolos. Y al encontrar una dificultad, por pequeña que fuera, se quedaba contra Dios. De verdad, Moisés sufrió bastante con el pueblo de Israel. Antes de llegar a la tierra de Ganán, del monte Nebo, de donde se podía ver la tierra de Ganán, Dios ahí se llevó a Moisés. Después de esto, Josué dio al pueblo de Israel y entró a la tierra de Ganán. Y derrotó a las siete tribus de esa tierra y la conquistó como Dios le había prometido. Los nombres Jesús y Josué en el idioma orinal se pronuncian igual. Pero de esa manera podemos saber que Josué es el modelo de Jesús. Dios nos salvó y nos prometió el reino de Dios como herencia. Y ahora nos está preguntando ¿Es Juan a quién servir? Nos está preguntando. ¿Es Juan a quién servir? Dios salvó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Para qué? Sirvan a Dios. ¿Cierto? Ellos no servían a Dios en la tierra de Egipto. En el desierto tampoco le podían servir bien. Y como ya entraron en la tierra de Ganán, la tierra prometida, por eso Dios les dio que escogiera a quién van a servir. ¿Si a los dioses de Egipto o a Dios? Tienen que escoger. También dice a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. Aquí salen los dioses. Entonces, ¿quiénes son los dioses a quienes sirvieron los padres de ellos? Primero, Tare, el padre de Abraham, idolatrava. Él sirvía a otros dioses cuando estaba al otro lado del río. cuando estuvieron al otro lado del río. El otro lado del río fue el lugar donde edificaron el Torre de Babel. Era un lugar que se llamaba Los Caldeos, donde el padre de Abraham servía a otros dioses. José dijo, José dijo, Y si mal os parece servir a Jehová, escueos hoy a quién sirváis. ¿A quién sirváis? ¿A los dioses de Ito o a los dioses de las de Shea Tribos de la Tierra de Ganán? Tienen que escoger. Pero, yo y mi casa solo serviremos a Jehová. Esto es una palabra muy muy importante para nosotros. Tenemos que pensar ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Para qué nos salvó? Primero, antes de ser salvos, sin darnos cuenta, hemos vivido sirviéndole al diablo. Vivíamos sirviendo a nuestro cuerpo que pronto va a morir. Y vivíamos para las cosas panas de este mundo. Por eso, solo el dolor y la maldición eterna nos esperaba. Pero Dios nos salvó de ahí. Jesús murió y derramó la sangre para limpiar nuestros pecados y nos convirtió en hijos de Dios sin pedirnos ninguna obra. Y Dios nos dio la esperanza de ir al cielo eterno. Y ahora, en esta tierra, en este mundo, nos está entrenando con su palabra hasta que vayamos al cielo. ¿Cierto? Y nos está diciendo que es cuantos a quien servir. Los que servían a otros dioses antes de ser salvos podrían seguir sirviendo al mismo Dios. Y los que tenían otras religiones podrían seguir en su religión después de ser salvos. Y aunque algunos no servían a ningún dios ni tenían otras religiones, igual vivían siguiendo la mentira del diablo. Y ahora, aunque sea salvo, podrían seguir viviendo en la mentira del diablo y sus deseos carnales. Si vemos Efesios capítulo 2 dice que estamos muertos en los delitos y los pecados. Vivíamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al principio de la potencia del aire. Y también vivíamos en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de carne. El diablo que tiene la potencia del aire sembró los pecados en nuestros corazones y nos incitó para que vivamos según los deseos carnales. Entonces, obviamente no podíamos servir a Dios antes de ser salvos. También eramos por naturaleza y hosteira. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y nos salvó con su gran amor. Nos salvó de la potencia del aire. Y ahora nos dice que tenemos que vivir sirviendo solo al Señor quien nos salvó. Servid a Jehová y si mal os parece servir a Jehová escoeos hoy a quien sirváis. Dios no nos obliga a servirle sino que nos sea en libre albedrío. En el huerto de Edén también Dios le dio a Adán que no comiera del fruto prohibido y que el día que comiera ciertamente morirá. Primero le dio el libre albedrío diciéndole que no comiera y advirtiéndole que si come morirá. Pero el diablo dijo que aunque coma no va a morir. Es decir, Adán tenía que escoger entre obedecer la palabra o desobedecer haciéndole caso al diablo. Dependiendo qué decisión tomaba su destino se decidía. Pero el diablo hizo caer primero a Eva para por medio de ella caer a Adán. Adán cayó en la tentación por lo cual su espíritu murió y fue expulsado del huerto del Edén. Esto enseña cuál es el resultado de los que escuchan las mentiras del diablo en lugar de obedecer a la palabra de Dios. Ahora también todos los hombres están bajo la potencia de Satanás todos los hombres pero nosotros fuimos salvos de ahí pero aunque seamos salvos aunque sean salvos todavía podrían vivir sirviendo a otros dioses a quienes servían antes antes de ser salvos o podrían vivir siguiendo los deseos carnales y las cosas vanas de este mundo o sea está siendo llevado por la tentación del diablo los que no son salvos viven siguiendo el viento de este mundo que es el viento de los pecados viviendo así siguiendo el viento de este mundo al final entrará al infierno son como la paja las paja que vuelan por el viento y al final son quemadas pero pero aún los salvos también podrán vivir así no sirviendo al señor porque aún tiene el carácter antiguo que todavía no se cambió podrían vivir sirviendo al señor o a otros dioses tienen que decidir por eso la biblia nos está diciendo que tenemos que escoger a quien vamos a servir a quien vamos a servir es decir tenemos libre albedrío con esto cada uno tiene que decidir vivir pagando la gracia de la salvación o vivir siguiendo su deseo carnal dando su corazón a las cosas vanas de este mundo cada uno tiene que decidir con su libre albedrío pero si los salvos viven desobedeciendo la palabra entonces recibirán muchas disciplinas cuando los israelitas vivían desobedeciendo en el desierto aunque fueron salvos de esto Dios les dio las grandes disciplinas también cuando ellos desobedecían Dios les bendecían pero por la desobediencia ellos fueron esclavizados por Babilonia durante 70 años y cuando rechazaban a esos ellos fueron esparcidos por todo el mundo y sufrieron muchos y fueron asesinados durante 12 mil años si los salvos desobedecen así les va a pasar aunque los salvos desobedezcan la palabra no van a ir al infierno pero seguro Dios les va a dar disciplina pero si obedecen la palabra con el corazón alegre Dios les bendice más Dios dio a los cristianos que son sus hijos amados y su primogénito el primogénito es un heredero de Dios por eso recibirá la herencia de Dios también es el que tiene que servir a Dios tiene la responsabilidad de servir a Dios pero dice escueos hoy a quien sirváis los salvos tienen que escoger a quien van a servir si vemos éxodo capítulo 12 Dios dijo que todos los primogénitos de la tierra de Eito morirán por eso todos los primogénitos de los Eishos murieron pero si pensemos bien en esto solo los primogénitos murieron los que no eran primogénitos no murieron entonces ser el primogénito es un tipo de pecado por eso solo los primogénitos murieron el primogénito es el heredero también Eito indica este mundo que está lleno de pecado entonces los primogénitos de Eito indica a los que viven solamente para tener las cosas del mundo como su herencia los hombres fueron criados a la imagen de Dios entonces deben recibir el amor de Dios y deben ser hijo de Dios y al final vivirán en el cielo glorificando a Dios y antes de ir al cielo al reino de Dios en este mundo también tiene que vivir obedeciendo la palabra y sirviendo a Dios pero los primogénitos de Eito indican los que viven dando su corazón a las cosas vanas de este mundo solamente viven satisfechos con las cosas mundanas apartados de Dios por eso los primogénitos de Eito son los que viven solamente para las cosas vanas de este mundo si vemos Isaías capítulo 5 dice hay de los que junta casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo habitaréis vosotros solos en medio de la tierra Dios no crea a los hombres para darles las cosas terrenales tampoco para que ellos vivan largamente en esa tierra solo está pasando por un proceso en esa tierra para poder entrar al cielo externo la biblia que dice los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80 años con todo sus fortaleces molestia y trabajo aunque un hombre viva unas décadas en la tierra pero solo hay trabajo y molestia no hay felicidad verdadera en esta tierra entonces porque Dios les permitió a los hombres el dolor y sufrimiento en lamentación capítulo 3 dice que Dios no aplie voluntariamente a los hijos de los hombres el da el dolor y el sufrimiento a los hombres no para hacerlos sufrir no para matarlos sino para que sepan que esta tierra está maldita y no hay ninguna felicidad eterna y también para que no pongan su esperanza en esta tierra porque si se gozan en esta tierra jamás buscará a Dios si al hijo prodigo que se llevó a su herencia y se aparte de su padre si a ese hijo le hubiera ido bien él no habría vuelto a su padre cuando cuando estaba a punto de morir del hambre decidió volver a su padre al igual que los hombres si tienen una vida prosperada y todo les va bien entonces no buscan a Dios pero dice que es más difícil pasar un cameo por el ojo de una agua que entrar un rico en el reino de Dios los ricos también si entiende bien que no hay felicidad verdadera en la tierra y buscan la gracia de Dios entonces podrían ser salvos pero a ellos les es difícil esto porque ellos están saciados de este mundo su carne está bien en este mundo por eso no tiene sed espiritual ni tiene tiempo para desear las cosas celestiales por esa razón no está bien que los hombres coman bien y vivan bien en este mundo porque Dios dijo que va a elegir a los pobres para que sean ricos en la fe heredando el reino de Dios por eso Dios permitió a los hombres trabajo sufrimiento las enfermedades y hasta la muerte para que para que ellos no vivan poniendo su esperanza en esta tierra o sea para enseñarles que en este mundo no hay esperanza y felicidad verdadera Dios les ha dado la gracia por la cual pueda ser salvo al regresar a Dios con el corazón arrepentido sin embargo algunos dicen que no hay cielo y también dicen que vivir bien en este mundo es una felicidad los los ricos viven saciado con su riqueza y los pobres desean ser ricos los que viven solo para cumplir sus deseos carnales son los privuentos de este mundo de Eito Dios matará a todos ellos como dice Isaías capítulo 5 los que junta casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo habitaréis vosotros solos en medio de la tierra las muchas casas han de quedar asoladas sin borrador las grandes y hermosas aunque tenga casas grandes hermosas Dios destruirá todo hoy en día de verdad la ciencia el arte la cultura están bien avanzados llegó la era de Ia por eso la gente espera un mundo mejor y más interesante y hay muchos edificios altos incluso los países compiten para edificar un edificio más alto que otros pero podemos saber que es igual los hombres que edificaron la torre de Babel apartándose de Dios las muchas casas han de quedar asoladas sin borrador las grandes y hermosas también dice la Biblia cuando diga paz y seguridad cuando diga ya tenemos un mundo muy cómodo y muy divertido entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán Sodoma y Gomorra fueron destruidos por el fuego y el asfure este mundo se ha destruido por el fuego pero aunque en nuestra época no caiga el fuego del cielo los hombres ya han preparado muchas bombas nucleares y se dice que con ellas este mundo puede quemarse más que 100 veces Isaías capítulo 5 dice todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas anda a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendiste también dice la Biblia Necio esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto de quien será Dios dijo a los que se sacian con este mundo que son Necio lo que has provisto de quien será nosotros somos salvos por eso no tenemos que volver a ser Necio como antes antes de ser salvo Dios no nos salvó para darnos lo terrenal no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la anagoria de la vida no proviene del Padre sino del mundo las cosas hermosas y esplendidas de este mundo son como la carnada de pesca del diablo los que no son salvos la comen y son llevados hasta el infierno pero aunque sean salvos alguno dice yo soy salvo puedo ir al cielo por eso en este mundo también quiero vivir bien con una vida exitosa porque igual puedo ir al cielo aunque no viva para el Señor ¿qué dice? les enseño un cuento una mujer quería casarse una señorita quería casarse pero tenía dos opciones el uno era rico pero era muy feo y el otro era muy guapo era muy guapo pero era bien pobre por eso ella no sabía con quién casarse si me caso con el rico viviré bien pero es muy feo y si me caso con el guapo sufriré por hambre aunque él sea guapo ella pensaba tanto tanto como iba a hacer al final ella decidió así decidió voy a comer en la casa del rico y voy a dormir en la casa del guapo ¿sería esto posible? no puede vivir con dos hombres es imposible si vemos Mateo capítulo 6 24 ninguno puede servir a dos señores no puede servir a Dios y a las riquezas pero algunos quieren esto sirven a Dios y también quieren servir a las riquezas al mismo tiempo ninguno puede servir a dos señores ¿por qué? ¿por qué no puede hacer esto? ¿por qué? o aborrecer a uno y amar al otro o estimar a uno y menospreciar al otro los salvos ¿pueden menospreciar a Dios? no pueden tenemos que pensar bien sobre esto bueno bueno el día el día 14 del primer mes en la noche de Pascua Dios mató a todos los primos de Eito pero los israelitas mataron las oveas y pusieron la sangre en las puertas y esperaron en sus casas ¿por qué? en exodo capítulo 12 13 dice la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y ver la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de abortandad cuando hiera la tierra de Eito por eso ellos pusieron la sangre en los dos postes en el rinte de la puerta de sus casas y se quedaron y se escondieron dentro de sus casas entonces ellos no pudieron ver la sangre ¿por qué? estaba puesta afuera de la puerta solo Dios pudo verla veré la sangre y pasaré de vosotros ese día todos los primovintos de Eito murieron pero ninguno ninguno de los primovintos de Israel murió porque ellos pusieron la sangre como dice la palabra y Dios pasó de ellos pasaré de vosotros con esto podemos pensar que el día que los primovintos de Eito murieron los primovintos de Israel fueron proteidos de la muerte fueron sobrevividos por la ayuda de Dios yo veitando tanto esto me di cuenta de que cuando yo fui salvo al mismo tiempo un primovintito de Eito murió o sea yo era ese primovintito de Eito antes de ser salvo ¿si me entienden? y el que yo pertenece a este mundo murió y yo que pertenece a Dios fue salvo uno tenía que morir ¿cierto? el primovintito de Eito tiene que morir tenía que morir si vemos Mateo capítulo 24 dice porque como en los días antes del rubio estaban comiendo y viviendo casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos ¿por qué? ¿así estaría escrito en la biblia? si estuviera escrito ¿así que? hasta el día en que no entró en el arca ellos engañaban peleaban mataban y comité adulterio estafaban por eso vino el diluvio se los llevó a todos entonces habríamos entendido si así hubiera escrito pero no dice así ellos ¿qué? estaban comiendo bebiendo sembrando edificando su casa casándose es una vida cotidiana ¿cierto? todos viven para esto pero ¿por qué la biblia dice así? no entendieron hasta que vino el diluvio los animales también hacen esas cosas ellos también comen beben se casan edifican sus casas trabajan edifican sus casas además hay animales que son agricultores ¿sabían que las hormigas algunas hormigas son agriculturas? algunas hormigas cortan hojas más grandes que ellas y las llevan a su hormiguero ¿se han visto esas hormigas? ellos caminan llevando hojas formando una cola larga no las llevan para comérselas sino para cultivar ellos cultivan hongos en sus hormigueros ¿cuán maravillosas son? son muy sabias y muy delientes igual que hombre trabaja hacen las casas también algunas hormigas de África construyen hormigueros de 3 metros 3 metros de altura son pequeñas pero edifican sus casas grandes altos de 3 metros ellos evan tierra en sus bocas y la mezclan con un líquido que sale de sus bocas y construyen su gran hormiguero un hormiguero alto si lo comparamos con el hombre es como que construyan un edificio más alto que es Empire State de Estados Unidos ¿no es maravilloso esto? los animales también comen beben trabajan y hacen casas al igual que los hombres entonces este versículo quiere decir que si los hombres no quieren interés en la palabra en la obra de Dios eso es el pecado son como los primogénitos de Eito yo yo era el primogénito de Eito y al ser salvo este primogénito de Eito murió entonces tenemos que saber que hemos muerto para este mundo hemos muerto para este mundo por eso en Romanos 6 dice yo he muerto para este mundo este mundo también murió para mí he muerto para este mundo entonces aunque este mundo me llama me llama ni lo miro mucho menos iré porque ya estoy muerto para este mundo murimos para este mundo y hemos vivido para Dios una parte tiene que morir los primogénitos de los israelitas sobrevivieron pero los primogénitos de los eecios tenían que quedarse porque ya murieron Dios Dios nos salvó solo para que le sirvamos para esto nos ha salvado Israel es mi hijo mi primogénito el primogénito es el heredero y también es el que tiene que servirle al padre tiene que servirle al padre el hijo menor podía vivir lejos de los padres pero el primogénito tiene que vivir cerca de sus padres y tiene que servirles es decir tiene derecho de heredar pero al mismo tiempo tiene la responsabilidad de servirles a sus padres si vemos Mateo capítulo 4 10 dice antes que Jesús empezara la obra de la salvación en su vida pública en donde el Espíritu Santo fue al desierto para ser tentado por el diablo por eso después de ayudar por 40 días fue tentado el diablo le tentó con tres cosas en la última tentación el diablo le mostró muchos reinos y le dijo que todos se lo habían entregado a él quien le entregó al diablo los reinos fue Adán Dios le entregó a Adán el huerto de Edén y le dijo quien lo guardara pero Adán se lo entregó al diablo cuando cometió pecado por eso el diablo dijo porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy si tú postrado me adorare todos serán tuyos Jesús no necesitas morir la cruz si me adoras te daré todo esta fue la última tentación de Satanás podría pensar que alejándose un poco de Dios y ardeándose podría ganar todas las cosas de verdad un poco alejándose de Dios un poco y ardeándose por un corto tiempo podría ganar todas las cosas si tú postrado me adorare todos serán tuyos pero Jesús dijo porque escrito está al Señor tú Dios adorare y al solo servirás Jesús derrotó al diablo la última tentación fue para ver si Jesús sirve solo a Dios o no el diablo tentó hasta Jesús entonces obviamente nos tienta para que sirvamos a otras cosas no al Señor en ese momento el diablo se aleó de Jesús por un tiempo corto y luego de nuevo lo tentaba para que él caiga incluso el diablo entró en Pedro y cuando Jesús dijo que moriría y restaría le dio Señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca Jesús le dijo quítate de esas danas delante de mí me eres tropiezo y después el diablo utilizó a Judas Iscariote Judas esperaba tener un puesto alto cuando Jesús fuera rey pero se dio cuenta de que no podía por eso lo vendió por 30 piezas de plata el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote quien le entregase el diablo entró en el corazón de Judas cuando Judas vendió a Jesús el diablo ya no lo necesitaba más por eso le hizo entender lo que había hecho que hiciste tú Judas Jesús te amaba tanto y no te hizo nada malo pero tú lo vendiste eres malo un hombre como tú debe morir al final Judas se mató ahorcándose y cayó en el infierno hace el diablo lleva a los hombres al infierno a los salvos también incansablemente los tienta hasta cuando Jesús estaba crucificado le dijo si eres hijo de Dios desciende de la cruz desciende de la cruz bate primero le tentaba diciendo si tú eres hijo de Dios pero por qué sufres de hambre tú puedes convertir esta pierna en pan y ahora también tienta así tú puedes parar de la cruz pero por qué te dejas morir como tonto si tú vas de la cruz la gente te va a creer si Jesús fuera como nosotros entonces habría bajado y los habría alertado a todos y todos se habrían postrado ante él entonces ¿quién moriría en la cruz? nosotros ¿cómo podríamos ser salvos? busquemos 1 Samuel busquemos 1 Samuel capítulo 12 versículo 24 solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros Samuel dio al pueblo de Israel pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros ¿a qué con se refieren? Dios salvó al pueblo de Israel de Egipto y le dio la tierra de Canaán y no sólo esto sino también Dios lo escogió entre muchas naciones como un pueblo especial le dio mucha gracia pero Samuel dijo solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros viendo este versículo ¿qué podemos aprender? ¿qué podemos pensar? Dios también hizo grandes cosas para nosotros envió a su hijo un y lo hizo morir derramando toda la sangre y limpió nuestros pecados y nos libró de la destrucción eterna y la potestad de Satanás es una obra grande y maravillosa solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros en Salmo capítulo 76 16 dice y contaré lo que ha hecho a mi alma y contaré lo que ha hecho a mi alma nosotros tenemos que estar muy agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros y tenemos que servir contándolo y también tenemos que servir a Dios con toda integridad y es algo normal para nosotros es algo normal para nosotros los padres sufren mucho para dar luz y criar a su hijo pero a veces algunos hijos dicen a sus padres ¿qué hicieron para mí? ¿por qué y para qué me traer al mundo? ¿qué hiciste para mí? al escuchar esto los padres siente una traición se siente una traición porque han sufrido mucho para criarlos si un hijo sabe bien la gracia de los padres entonces es normal respetarles y servirles aunque sirvamos bien a los padres ni podríamos pagar de un décimo de la gracia de ellos los hijos también sabrán cuando ellos mismos críen a sus hijos sin embargo hasta el fin los padres aman a su hijo aunque sea el de verde y hacen cualquiera cosa y cualquiera sacrificio para el beneficio de sus hijos la gracia de Dios y la gracia de los padres son incomparables que pagar Jehová por todos sus beneficios para conmigo el tiempo que tiene después de ser salvo no es para si mismo sino para pagar la gracia de Dios que dio Jesús si vemos Mateo capítulo 20 28 dice como el hijo del hombre no vivo para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescata por muchos esta es la palabra de Jesús no vino para ser servido sino para servir eres el creador mismo eres el que goberna y controla todo el universo eres rey del reyes eres dios mismo sin embargo vino a este mundo en forma de hombre esto no fue para ser servido sino para servir como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos él obedeció hasta la muerte así no sirvió no hay un mayor servicio que esto si vemos lucas capítulo 22 27 cuál es mayor el que se sienta en la mesa o el que sirve no es el que se sienta en la mesa el amo se sienta en la mesa y el siervo le sirve hasta que su amo termine su comida pero Jesús dijo más yo estoy entre vosotros como el que sirve Jesús dijo a sus discípulos que él que es él es el que sirve si vemos Juan capítulo 13 de 13 a 17 dice Jesús lago los diez de sus discípulos un día antes de morir en la cruz él trajo una tina con agua y lavó los pies de sus discípulos Jesús se arrodilló ante sus discípulos y les lavó los pies como un siervo como siervo Jesús lavó los pies de sus discípulos como siervo en este entonces en Palestina había mucho polvo en la calle y no había como no había un zapato bueno como hoy en día y la gente usaba sandalias entonces andando todo el día con las sandalias los pies se ensuciaban de polvo y sudor y olían mal al entrar en la casa primero tenía que lavarse los pies los ricos tenían siervos entonces quienes lavaban sus pies sus siervos doblando sus rodillas lavaban los pies de su amo y los secaban con las toallas jesús hizo lo que los siervos hacían vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros porque he procedeado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis que empleos mostró él así mismo se hizo siervo jesús siempre vivía de esa manera vivía como siervo siervo si vemos filipen de capítulo 2 de 5 a 8 aquí dice allá pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús dice que tengamos el corazón de Jesús el cual siendo forma de Dios no estimo al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despo asivismo tomando forma de siervo hecho semeante a los hombres y estando en la condición de hombre se hubió asivismo haciéndose obvidente hasta la muerte la muerte de la cruz el siervo no puede tener su propia voluntad ni su opinión no puede vivir según su voluntad vive solo para su amo y le sirve hasta la muerte Jesús obedeció hasta la muerte porque esto fue la pregunta de Dios la pregunta de Dios es que todos los pecadores sean salvos por eso Jesús obedeció hasta la muerte para cumplir la pregunta de Dios en Mateo capítulo 26 39 Jesús oró en este maní así ha orado Padre mío si es posible pase de mí esta copa ante esos estaban puestas las copas de la valdición de todos los pecadores de todo el mundo y la pena de crucifixión era la de mayor dolor y la vergüenza Jesús tenía el mismo cuerpo que tenemos un día cuando cruzaba el lago Galileo tomando un barco se sintió muy cansado y durmió al trabajar mucho sintió hambre y al ser azotado sintió dolor y al sentirse triste lloraba bastante él él también tiene el cuerpo débil que tenemos él recibió el mayor dolor que un hombre puede tener en la cruz hoy hoy en día matan a los sentenciados a muerte tepicándolos y disparándoles los matan en un instante la pena de crucifixión fue hecha en Roma para matar a los peores criminales primero los soldados azotaban muchas veces a los que serán crucificados y después los hacían llevar la cruz hasta Golgota y ahí los crucificaban después los teaban hasta que murieran derramando toda la sangre la crucifixión era la muerte más dolorosa que un hombre podía tener pero esos quienes Dios mismo fue crucificado el dijo padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú la Biblia dice que su sudor se convirtió en sangre mientras oraba con cuánta fuerza habría orado si uno hace mucha fuerza entonces de verdad sale sudor sale sudor mezclado con la sangre también la Biblia dice que un angel vino del cielo y le fortaleció ten fuerza ten fuerza Jesús oró fervientemente para que fuera crucificado y para que pudiera dejar su voluntad así es tan difícil dejar su voluntad los los siervos no pueden hacer lo que quieren hacer ellos existen y viven para servir a su amo Jesús vivió de esta manera el abandono hasta su vida para cumplir la salvación por eso si vemos Isaías capítulo 42 1 y aquí mi siervo yo le sostendré Dios dio que Jesús es su siervo y también Isaías capítulo 53 11 dice justificará mi siervo justo a mí a muchos Jesús vino a ser el siervo de Dios siervo justo y aquí mi siervo yo le sostendré mi siervo justo Jesús obedeció siendo el siervo justo de Dios por eso San Juan capítulo 6 38 dice porque descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió la voluntad del padre fue que uno que no tenga ningún pecado muera para nosotros en la cruz Jesús vino para cumplirla por eso dijo pero no sea como yo quiero sino como tú servir al Señor es vivir según la voluntad de Dios porque el cielo vive y muere solo para su amo y hace todas las cosas solo para su amo allá pues en vosotros este sentir que hubo también Cristo Jesús que el corazón que tenía Jesús tenía el corazón de servir y obedecer nosotros también tenemos que tener el corazón de obedecer hasta la muerte como el Señor todo todo que hizo Jesús fue para salvarnos y también para mostrarnos como un ejemplo por eso si vemos Galactia capítulo 4 19 dice y Dios míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros el apóstol Pablo dijo que los santos de Galactia que tenían la salvación pero que todavía Cristo no fue formado en ellos una madre sufre para dar a luz y también sufre mucho para criar a su hijo en toda su vida el apóstol Pablo dijo que aunque los hermanos de la gracia de Galactia y de la gracia de Corintio eran salvos pero que él iba a sufrir hasta que Cristo fuera formado en ellos hasta que se han formado el carácter y el corazón de Cristo en ellos si los salvos viven imitando a Jesús poco a poco entonces Cristo se ha formado en ellos por eso si vemos 1 Juan capítulo 12 dice el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo si recibimos la vida y el amor y el Espíritu del Señor entonces debemos hacer lo que él hizo él fue que fue lo que el Señor hizo él sirvió a Dios ustedes no pueden vivir así si vemos 2 de Corintio capítulo 5 y por todos murió para que los que viven eso significa que para que nosotros podamos vivir Jesús murió uno murió Jesús murió para que podamos vivir él murió en la cruz para salvarnos ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos con qué propósito eso murió en nuestro lugar es para qué es para esto ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos vivir para el Señor significa servir servir al Señor por eso en Romano capítulo 14 7 8 dice porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí aquí nosotros a quienes se refieren se refieren a los salvos o sea nosotros que estamos aquí porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así pues sea que vivamos o que moramos del Señor somos también si vemos primero dice así porque habéis sido comprados por precio glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios nuestro cuerpo y nuestro espíritu fueron comprados por la sangre del Señor pero no son nuestros sino son del Señor pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así pues sea que vivamos o que moramos del Señor somos porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven significa que el Señor murió por todos nosotros para que nosotros vivamos o muramos por Él perdonó nuestros pecados muriendo y resucitó y nos dio la vida nueva y si recibimos la vida el amor y el Espíritu del Señor y lo tenemos en nuestro corazón entonces tenemos que hacer lo que Él hizo cierto que fue lo que el Señor hizo primero Él sirvió a Dios y también sirvió a los hombres como como un siervo de ellos pero ustedes no quiere hacer esto algunos siempre quieren ser servidos en la iglesia también quien soy yo los otros tienen que servirme pero el apóstol Pablo dijo que tenemos que humearnos antes bien con humildad estimado cada uno a los demás como superiores al mismo tenemos que estimar a otros como superiores que nosotros pero algunos quieren ser servidos quieren que sean en altes los esto no es el corazón de Jesús vamos vamos a buscar hebreos capítulo 9 hebreos capítulo 9 versículo 14 hebreos capítulo 9 versículo 14 15 cuanto más la sangre de cristo el cual mediante el espíritu eterno se ofreció a si mismo Si mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En la época del Antiguo Testamento, mataba animales, como el cordero, cabra o becero, y con la sangre de ellos pudieron limpiarse y serviría a Dios. Ese es el modelo de que Dios nos iba a limpiar. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a Chivismo, si mancha a Dios? Aquí dice, se ofreció a Chivismo sin mancha. Jesús es el que no tiene ninguna mancha de falla. Es un ser santo. También dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Quiere decir que Cristo derramó la sangre para salvarnos. Y dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Nosotros estábamos muertos en los delitos y los pecados antes de ser salvos. Nuestra conciencia también estaba muerta. Pero la sangre de Jesús limpió nuestras conciencias de obras muertas. Hay un himno que dice, la sangre preciosa de Jesús tiene el poder de ganar nuestros deseos carnales. Ahora tenemos el corazón limpio por su sangre. Es un milagro maravilloso. La sangre del Señor tiene el poder de limpiar nuestros corazones y nuestras obras. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre del Señor no solamente nos limpia, sino también nos hace servir a Dios vivo. Por eso, los que son limpios por la sangre de Cristo, si o si, deben vivir sirviendo al Señor. Para esto Dios los salvó. Algunos dicen que son salvos pero no quieren servir a Dios. Al ver al hijo que se opone contra sus padres y les gritan. Los padres se sienten traicionados. ¿Por qué? Sufrir mucho para dar a Dios y criarlo. Tenemos que pensar que tal vez yo, yo soy ese tipo de hijo. Los salvos tienen que ir limpiando su vida, su corazón, cada día, por la palabra. Esto es para poder servirle bien a Dios. Cuando vamos al cielo, ¿qué haríamos allá? El cielo es un lugar donde serviremos a Dios, alabando su gracia y su gloria con los ángeles. Vivir obedeciéndole a Dios es vivir sirviéndole. Dios los salvó para esto. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romano capítulo 1.1 Pablo, siervo de Jesucristo. También dijo en Galata capítulo 1.10 Pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él dijo que eres siervo de Cristo. En ese entonces, uno tenía que pagar para comprar a un siervo. Siervo o esclavo. En griego dice toulos. Toulos es siervo. Siervo de Jesucristo. Jesús también vivía como el siervo de Dios. Apóstol Pablo nunca olvidó que él era siervo de Jesucristo. Pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Él no vivía para agradar a los hombres. Sino, primero vivía para agradar a Dios. Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él vivía pensando qué y cómo tenía que hacer para agradarle al Señor. Por eso, en 2 Corintios dice así. Por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serle agradable. Él no vivía para agradarse a sí mismo. Jesús también dijo que no vivía para agradarse a sí mismo. Sino siempre para agradarle a Dios. Nosotros, que somos salvos, ya no tenemos que vivir para nosotros mismos. Si no, así tenemos que vivir pensando. ¿Qué yo haría para agradarle al Señor? Apóstol Pablo dijo, Ahora también será paganificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo solo deseaba que Cristo fuera paganificado en su cuerpo y en su vida. De esta manera, podemos tener la actitud de servir. No tenemos que olvidar, di por un momento, el propósito por el cual Dios nos salvó. 1 Pedro capítulo 4, 1 y 2 dice. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también, armados del mismo pensamiento. Jesús padeció con su carne para salvarnos. Vosotros también, armados del mismo pensamiento. Tenemos que saber que vivir para el Señor es una vida de sufrimiento. Armados del mismo pensamiento. Pues, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Los que viven padeciendo por el Señor, no pueden cometer los pecados. Entonces, ¿quienes cometen pecados? Los que tienen mucho tiempo libre. Uno, sirve fervientemente al Señor y padece por Él. ¿Cómo podrían cometer pecado? De verdad, si vivimos fuertemente para el Señor, podemos vivir sin cometer pecado. Alguien dice, hey pastor, ¿quién puede vivir sin cometer pecado? Dejan de excusarse. Pues, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No sabemos cuánto tiempo nos queda hasta la muerte, pero por el resto de nuestras vidas, no tenemos que vivir siguiendo los deseos de carnales, sino la voluntad de Dios. Así podemos vivir sirviéndole a Dios. ¿Esta vida será una vida especial? No. Es algo normal para los salvos. Si vemos Lucas capítulo 17, de 7 a 10, les digo, ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ahora apacienta, ganado, al volver el del campo? O sea, este siervo trabajaba tanto en el campo todo el día y luego cuando regresa a la casa de su amo, entonces su amo le dirá así, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. Así dirá su amo, no, el amo de él no va a decir así, sino que el amo sentado en la mesa va a decir que prepárame la cena, siñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Un siervo trabajaba todo el día en el campo de su amo y al volver a la casa, su amo le dirá, tú hiciste mucho trabajo, siéntate en la mesa y come. Así dirá, no, no va a decir así. Sino que su amo se sentara en la mesa y le dirá, prepárame la cena, siñete, sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto come y bebe tú. Entonces el siervo podría decir así, oe, amo, tú de verdad eres malo. Yo trabajé mucho y sufría todo el día, entonces ahora tengo hambre, quiero comer, compártame tus comidas. Así podría decir el siervo, no, jamás puede. El siervo abrió el campo de su amo y apacentó las obvias de su amo. Era el trabajo de su amo. En la casa también, él tenía que servir al señor, a su señor, a su amo. Es decir, el siervo tiene dos papeles. Tiene que hacer los trabajos de su amo y también tiene que servirle a su amo. Nosotros hacemos mucho servicio en la iglesia. Es muy importante, pero que servir al señor es más importante. No podemos descuidar esto. Entonces, ¿cómo podemos servir al señor? Estimando al señor como que él es más precioso y más importante en nuestra vida y viviendo a ganarle al señor. Y también dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. El siervo no tiene nada de qué quedarse. Ni tiene algo de lo que pueda presumir. Solo tiene que vivir sirviendo al señor. Somos siervos, por eso hemos hecho lo que teníamos que hacer. Apóstol Pablo también dijo que, porque dos nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Él predicó a los hermanos de la iglesia de Corintio. No solo a Cristo, sino que también él quiere decir que él era siervo de ellos. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Apóstol Pablo fue a Corintio. Y ahí predicó a muchos y levantó la iglesia. Pero los hermanos de la iglesia de Corintio no sirvieron a Pablo y lo menospreciaron. Tú no eres uno de los doce discípulos. No es capaz de predicar. Pero Pablo escribió más que, escribió catorce libros del Nuevo Testamento. Él fue un apóstol grande. Sin embargo, los hermanos de la iglesia de Corintio lo menospreciaron. Aún así, Apóstol Pablo no se decepcionó de ellos, sino quería ser más el siervo de ellos. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Jesús también lavaba a los pies de sus discípulos. Entonces, ¿sus discípulos eran salvos? No eran salvos. Sin embargo, los lavaban. Primero Corintio capítulo 9 dice que, Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. El Apóstol Pablo no era esclavo de nadie, pero él dijo que se ha hecho siervo de todos. El mismo se hizo siervo. ¿Por qué? Siervo. ¿Por qué? Fue para ganar a mayor número. O sea, para salvar a más personas. Yo escuché de los pastores que están predicando en Japón. Me dieron que es muy difícil predicar a los japoneses. Cuando hubo pandemia por el coronavirus, muchos extranjeros volvieron a sus países. También después, cuando hubo el terremoto en Japón, también muchos extranjeros volvieron a sus países. Más extranjeros volvieron a sus países. Ahí, un japonés le preguntó a uno de nuestros pastores. ¿Usted no regresa a su país? No, yo no regreso porque estoy aquí para evangelizar. No me iré. Y después de un poco tiempo, le volvió a preguntar. ¿Todavía no se fue a su país? ¿No va a ir a su país? ¿Por qué me iría? Yo vine aquí para predicar. Estoy aquí, por eso en Japón. El japonés se sorprendió y fue conmovido. Y después, quiso escuchar la palabra y fue salvo. Los pastores que están en Japón me dieron que, si ellos no se hacen siervos de los japoneses, no pueden predicarles. Recibían a los invitados. Con el saludo, irasa y mase, como un siervo, les guiaban y les servían bien, como si fueran sus amos. Al principio ellos se sintieron extraños, pero al final abren su corazón y escucharon la palabra. Apóstol Pablo dijo, Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Si no tenemos este corazón, no podemos predicar. Pero solo quiere ser servido. Entonces, nunca puede predicar. Si vemos, Segundo Pedro capítulo 2 dice, Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si de verdad, el que pierde la pelea será siervo del que gano. Nuestra vida cristiana es una batalla y estamos peleando contra los pecados. Entonces, si perdemos contra los pecados, seremos siervos de los pecados. Si somos vencidos por el diablo, seremos siervos del diablo. Si somos vencidos por nuestra carne, seremos siervos de nuestra carne. En 1 Corintios capítulo 7, 23 dice, Por precio fuisteis comprados. Dos hagáis esclavos de los hombres. Fuimos comprados por precio, por eso somos siervos de Cristo. No tenemos que ser siervos de los hombres, diré nuestra carne. Si yo vivo según mi deseo carnal, entonces seré siervo de mi deseo carnal. Si no le ganamos los pecados, entonces seremos los siervos de los pecados. Porque el que es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Romano capítulo 6 dice así, Más ahora, que habéis sido libertados del pecado, y hechos siervos de Dios. Aquí dice, Hechos siervos de Dios. Antes éramos siervos de los pecados, pero ahora somos los siervos de Dios. También Romano capítulo 12, 11 dice, En lo que quiere dilencia, esto vamos a memorizar junto, memorizamos junto, En lo que requiere dilencia, dos perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Tenemos que ser delientes de servir al Señor. Si un siervo es bien perezoso, tú lléreme hasta muy tarde, entonces, ¿cómo puede servir a su amo? En lo que requiere dilencia, no perezosos. Tenemos que ser delientes, no perezosos, golpeándonos a nosotros mismos, golpeándose a sí mismo. También dice, ferviente en espíritu, si somos delientes, y no perezoso, entonces, obviamente, tendremos el corazón ferviente. Ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Tenemos que servir al Señor, fervientemente sin ser perezosos. Somos los que tienen que servir al Señor. Cuando hagamos algún servicio en la iglesia, o prediquemos, tenemos que hacerlo, no para los hombres, sino como para el Señor. Si vemos, Colosenses capítulo 3, 23 dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Así sale, libro Colosenses capítulo 3. En el hogar, en el trabajo también, no tenemos que hacer las cosas como para los hombres. Algunos no trabajan bien en su trabajo, pero es un trabajo que Dios le dio, así que tiene que hacerlo de corazón. Como para el Señor, sabiendo que el Señor, le cible es la recompensa de la herencia. Si en este mundo, la gente no me paga, honestamente, de lo que he hecho, entonces Dios me va a pagar. En el hogar también, que la esposa, tiene que servir a su esposo, como servir al Señor. Hace el esposo a la esposa, los hijos a sus padres, los padres a sus hijos. En el hogar, en el trabajo también. Siempre tenemos que hacer todas las cosas, como para el Señor. Porque a Cristo, el Señor, se vive. Busquemos, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 6, 7, voy a leer. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que, el bien que cada uno hiciera, es recibir al Señor, sea siervo o sea libre. Aquí dice, no sirviendo al ojo, sino como siervos de Cristo, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres. Aquí dice, de buena voluntad. Es decir, tenemos que servir a otros, como al Señor, de buena voluntad, no por fuerza, tampoco obligatoriamente, sin querer. Nosotros, tenemos que, servir al Señor, con el corazón alegre. ¿Cierto? Yo limpio la iglesia, o hago algo de servicio en la iglesia, todo esto es, servir al Señor. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que, el bien que cada uno, hiciera, ese recibirá, del Señor, sea siervo o sea libre. Dios, no está la recompensa, según lo que hemos hecho. No tenemos que olvidar, en ningún momento, que somos los que, sirven al Señor. Y también, si vemos, Romano capítulo 14, 18, también dice, porque, el que en esto, sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado, por los hombres. El que en esto, sirve a Cristo, agrada a Dios. Dios se goza, por los que le sirven. Y también si vemos, Romano capítulo 16, 18, dice, porque, tales personas, no sirven, a nuestro Señor, es Cristo, sino a sus propios, vientres. Aquí dice, tales personas, no sirven, a nuestro Señor. Y ellos, no sirven al Señor, sino, ellos, ¿qué sirven? Ellos, ¿qué sirven? a sus propios, 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 es decir, solo piensan, ¿qué es lo que tienen que hacer, para comer bien, y vivir bien? ellos son los que sirven, a sus propios, vientres. Ellos, están sirviendo, a ellos, a ellos mismos. Nosotros, no tenemos que hacer esto, sino, tenemos que vivir, sirviendo a Cristo. Si comemos, o bebemos, o hacerlos, todas las cosas, tenemos que hacerlas, para servir, al Señor. No tenemos que vivir, para llenar, nuestros vientres. También dice, libro de Jalata, capítulo 5, dice así, porque vuestros hermanos, a libertad, fuisteis llamados, solamente, que no uséis la libertad, como ocasión, para la carne, sino, servíos, por amor, los unos a los otros. Tenemos que servirnos, los unos a los otros, como, siervos. Tenemos la libertad, somos libres de todos, de los pecados, de las reyes. Entonces, podemos vivir, libremente, haciendo, lo que queramos hacer. Pero aquí dice, solamente, solamente, que no uséis la libertad, como ocasión, para carne, sino, servíos, para amor, los unos a los otros. Sino, servíos, por amor, los unos a otros. Significa que, no tenemos, querer, no tenemos que querer, ser servidos, por los otros, sino, tenemos que servirnos, los unos a otros. También, dice, primera corte, dice así, hermanos, ya sabes, que la familia, de estas fanas, es la primicia, de Acacia, que ellos, se han dedicado, al servicio, de los santos. Un día, fui al extranjero, y visité, a la casa de un hermano. Ese hermano, había puesto, una hoja, en su nevera, escribiendo, nuestra familia, es una familia, que decidió, servir a Cristo. No solo puso, esta hoja, sino, realmente, ellos vivían, sirviendo a Cristo. Cada vez que, los hermanos, visitaban allá, ellos siempre, preparaban algunas comidas, para servirles. Nuestra familia, es una familia, que decidió, servir a Cristo. Acacia, escribió, en una hoja, y la posó, y realmente, ellos se esforzaban, para cumplir, su meta. Es una linda familia. Yo a veces, le pregunto al visionero, que, está en ese país, si todavía, ellos hacen esto, me dijo que, si, todavía, ellos siempre, sirven a los hermanos. Busqué una más, una más. Balaquías, capítulo 3, 17, 18, voy a leer, y será, para mí, especial tesoro, ha dicho Jehová, de los heresitos, en el día, en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre, que perdona, a su hijo, que le sirve. Entonces, os volveréis, y discerniréis, la diferencia, entre el justo, y el malo, entre el que sirve a Dios, y el que no le sirve. Si vemos esta palabra, Dios dijo, que algunos, son su especial tesoro, serán para mí, especial tesoro, en el día, en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre, que perdona, a su hijo, que le sirve. Los padres, estiman más preciosamente, a los hijos, que les sirven, es algo normal. Los perdoné, como el hombre, que perdona, a su hijo, que les sirve. Si yo sirvo al Señor, entonces, Él me estima, como un tesoro especial. Es decir, Dios me protege. Dice, discerniréis, la diferencia, entre el justo, y el malo, entre el que sirve a Dios, y el que no le sirve. Dios va a dividir, entre el justo, y el malo, y al que le sirve, del que no le sirve. Eso significa que, el que sirve al Señor, es el justo, y el que no le sirve, es el malo. Así Dios va a dividir. Entre ustedes, ¿cómo quieren vivir? Algunos, aunque aprendiendo la palabra hoy, dicen, yo voy a vivir como yo quiero. Aunque sean salvos, ¿quieren vivir según su deseo? ¿De dónde aprendió esto? Aunque vivamos, o moramos, tenemos que vivir, para la voluntad de Dios. Porque, di cuerpo, di mi espíritu, son míos. Si el Señor, me dice que viva, entonces viviré. Si Él me dice que muera, entonces moriré. Tenemos que partir de este mundo, así viviendo, solo para agradarle al Señor. Si, aunque, son salvos, pero no tienen corazón de servir al Señor, y quieren vivir solo para su deseo, entonces, Dios los va a dividir, como los malos. Dice, le diré, es la diferencia, entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios, y el que no le sirve. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu, fueron comprados, comprados, por la sangre de Cristo. Así que, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. No tenemos que olvidar, que somos los que sirven a Cristo. El Señor siempre nos está observando. Si servimos al Señor, Él nos estima. La Biblia dice, si alguno me sirviera, mi Padre le orará. No tenemos que olvidar, porque el Señor nos salvo. Dios nos dio un amor tan grande, para salvarnos, pagando un alto precio. Si olvidamos ese amor, entonces seremos traidores. Vamos a vivir agradando, y sirviendo al Señor. Oremos juntos. Dios Padre, mis misericordiosos, nosotros vivíamos aliados de ti, vivíamos solo cometiendo pecados, y haciendo las obras muertas, pero tú derramaste toda sangre, para salvarnos. Y ahora, nuestro espíritu, y cuerpo, son del Señor. Queremos que tú nos guíes, y nos ayudes, para que ya no vivamos, para nosotros mismos, sino solo para el Señor, por el resto de nuestras vidas. Este mundo, se hace más pervertido, cada día. Así que, no podemos vivir, sin tu ayuda, y sin tu protección. guíanos, y ayúdanos, para que podamos vivir, no dando nuestro corazón, a las cosas vanas, de este mundo, sino, vivir solo agarrando, tu gracia, y tu palabra. También, guíanos, para que podamos vivir, sirviendo al Señor, hasta que, vayamos al cielo. En el nombre de Jesús, hemos orado. Amén.